Entre los años 2000 y 2022 se ha observado una reducción significativa en la prevalencia de fumadores en la población adulta a nivel mundial. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, esta cifra ha disminuido del 33 al 20%. Sin embargo, para el neumólogo César Delgado, estas cifras podrían ser un espejismo. Tomar en cuenta que las reducciones hay que tomarlas con pinzas, porque ahí estamos saliendo de una pandemia. Y este descenso se ha profundizado con la pandemia, pero también estamos viendo que hay nuevamente un repunte. A nivel mundial y en el país, el tabaquismo es la principal causa prevenible de muerte. Según una última investigación del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, en el Ecuador diariamente fallecen unas 19 personas por enfermedades relacionadas con el consumo de cigarrillo. Más o menos se estima que el 24% de hombres, 5 o 6% de mujeres fuman, pero también tenemos los números más altos de la región de uso de dispositivos electrónicos, sobre todo en adolescentes. A pesar del descenso de las cifras a nivel mundial, la OMS muestra preocupación ante el creciente hábito de fumar entre adolescentes de 13 a 15 años en la mayoría de los países de la región, especialmente por el uso de cigarrillos electrónicos o vapes, que a largo plazo podrían ser considerados más peligrosos que un cigarrillo tradicional. La mezcla que se hace con distintos saborizantes también genera, ya no ese humo, sino este vapor de este tipo de dispositivos, también genera daño a corto plazo. Los expertos advierten que es esencial que los países de la región, incluido Ecuador, continúen implementando medidas restrictivas como el aumento de los precios y concientización sobre los daños que el tabaco ocasiona a la salud. Informó José Mendieta.